Bueno amigos, esto va a ser un vídeo muy rápido a la contra de los vídeos que suelo ofreceros donde la verdad es que se me va un poquito la pinza vamos a hacer una válvula antirretorno artesanal nos va a costar 1 o 2 euros, 1 o 2 dólares una válvula antirretorno que la vamos a ir viendo en algún otro vídeo porque vamos a hacer un artilugio un poquito especial que me gustaría que conocieras, un artilugio que puede ayudar a vivir un poquito mejor a las personas pero bueno, eso más adelante, ahora vamos a ver cómo hacemos esa válvula antirretorno ya sabéis que una válvula antirretorno es aquella que deja circular, que deja pasar el agua en la dirección de la flecha o sea, en este caso hacia arriba, pero no deja que retroceda tiene una membrana que provoca ese efecto, que facilita que pase el agua pero que no vuelva para hacer nuestra válvula casera, nuestra válvula antirretorno necesitamos una pieza como esta de PVC de pulgada roscada a pulgada, por ejemplo y un trozo de PVC de presión también de 32 vamos a necesitar una canica de esas típicas con la que todos hemos jugado una de las gordas, que va a hacer tope en el orificio un tornillo inoxidable y la preparación va a ser súper sencilla ensamblamos la pieza y el tubo lo siguiente va a ser realizar un agujerito aquí, un agujerito guía ahora metemos nuestra canica al fondo y aquí vamos a atornillar nuestro tornillo de acero inoxidable con esto la bola no subirá demasiado y no se nos perderá ahí se queda, vamos a probarla eso es que ha entrado agua ahí sale el agua esto no vale ni 2 euros ni 2 dólares acordaros de esta válvula antirretorno casera porque yo creo que la vamos a ver en más de una ocasión vamos a intentar hacer algún artilugio adiós